estás buscando el celular más calidad precio posible pues el día de hoy te lo presento ya que vamos a hablar acerca del infinito 20s el celular que opinión personal es uno de los mejores calidad precio que puedes comprar en este año 2023 ya que tiene un rendimiento súper genial tiene batería buena tiene cámaras aceptables y una pantalla excelente por un bajo puesto por debajo de los 200 dólares específicamente 190 dólares y es un precio brutal por las características que nos brinda puede destrozar a marcas como xiaomi real me motorola y hasta samsung es uno de los mejores calidad precio que hay si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí les doy la bienvenida a este canal analista que es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos al mercado de los teléfonos celulares han ido llegando marcas que se están posicionando muy pero muy bien y en este caso estaremos hablando de la marca infinis específicamente del modelo infinito 20 ese es un celular que tiene características realmente increíbles empecemos hablando acerca de su pantalla la cual es una pantalla de 678 pulgadas y ps lc de la opinión personal es una pantalla no la mejor que existe pero algo positivo que yo le destaco es que tiene hasta una tasa de refresco hasta los 120 hercios y lo mejor de todo es que es adaptativa o sea también puedes elegir 90 hercios puedes elegir 60 hercios 90 hercios o 120 hercios desde los ajustes en la configuración de pantalla algunos celulares tienen 120 hercios pero sólo puedes elegir 60 o 120 acá nos permite elegir entre las tres tazas de refresco y esto es esencial para ahorrar energía pero bueno familia vamos ahora pasando por el procesador el cerebro móvil algo que es demasiado importante el cual es el mediate helio g96 que es un procesador de gama media que sinceramente rinde muy bien otro celular de la misma marca que lo tiene sería el infinis 12 que está a un precio más elevado y en este caso nos ofrece el mismo procesador a un bajo costo otro punto positivo que le doy al infinis hub 20s es su capacidad de almacenamiento interno 128 gigabytes y 8 gigabytes de memoria ram me parece demasiado bien con estas configuraciones con este procesador nos daría aproximadamente 338 mil puntos en antutu su batería es de 5000 miliamperios me parece una batería genial para jugar y jugar horas en tu celular cabe decir que el infinis hub 20 se viene en colaboración con el juego de free fight o sea el juego de free fight va a estar muy pero muy bien optimizado en este equipo por lo tanto te va a ir hasta en gráficos ultra y no vas a tener casi bajones de fps por lo tanto es esencial si quieres jugar free fight o cualquier otro juego pero todo más free fight porque es en donde tienen la colaboración a pesar de que este celular no sea enfocado en las cámaras también tenemos cámaras aceptables teniendo tres cámaras en el apartado trasero siendo el sensor principal uno de 50 megapíxeles con apertura focal 1.6 y ya el segundo sensor de retrato y gran angular no me gustan tanto especialmente el de retrato siento que es un retrato muy feo pero en sí la cámara principal la normal si está muy bien y todo más cuando se toman fotos nocturnas y por el lado de la cámara selfie o cámara frontal un solo sensor de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 pero tampoco te esperes lo mejor en cámara fotográfica porque es un celular relativamente económico como dijimos por los 190 dólares y otro punto demasiado pero demasiado positivo que yo le encuentro al infinito 20 ese es que tiene doble sin y aparte de tener doble sin es un celular que tiene para expandir la memoria por medio de la micro sd hasta 512 gigabytes pero bueno porque en esta vía no todo es perfecto el punto negativo más grande que yo le encuentro es la carga rápida de su batería a pesar de que tengamos 5000 miliamperios tenemos apenas una triste y pobre carga rápida de 18 vatios me fuera gustado que fuera como mínimo 33 vatios porque 18 vatios ya es algo obsoleto pero bueno si tú dejas cargando el celular toda la noche pues al otro día lo tendrías para todo el día entonces ahí sí ya no tendrías ningún problema pero en sí es un celular relativamente bueno calidad precio por 190 dólares es uno de los mejores celulares que puedes encontrar allá afuera en el mercado aparte de que por ejemplo no tenemos errores en la capa de personalización así como en sí a mí por lo tanto si buscas una alternativa hacia o mía real me buscas algo un poquito más fluido el infinito 20 ese podría ser tu próxima alternativa si tienes el celular o estás pensando en comprarte lo puede dejar tus opiniones en los comentarios familia deja tu maravilloso like te suscribes a este canal y nos vemos en otra ocasión familia de analistas de chao chao chau